Cuando no lo ves, no pasa nada. Es cuando está calmo. ¡Bien! ¡Como! Cuando se ve, mira, tira. Vale, a ver, cose para ella. ¡Bien! ¡Etoñi, qué valiente! No ha chillado nada, ¿eh? Un grito, ¿eh? ¡Etoñi! ¿Cómo se nota el entrenamiento del numero, eh? Que no te puedo mirar, ¿eh? Porque como me lo hago, me caigo. Que voy, que voy, vamos. ¡No, a ver! ¡No, a ver! ¡Prepárate aquí, preparate aquí! ¡Prepárate aquí! ¡Prepárate aquí, matrío! ¿Cómo de competir el campo? ¡Prepárate aquí! ¡Prepárate aquí! ¡Voy, ven! ¡No hay ser pie! ¡No hay ser pie! ¡No hay ser pie delante uno de los! ¡Tre, que le tenemos pie! ¡Ven! Gracias por ver el video.